Hola familia del arte como están? Yo soy Jenny Villalobos y esto es estilo y pincel. Bueno pues como ustedes me pidieron más ideas con silicona caliente, aquí les traigo estas flores, las podemos trabajar para decorar con instalaciones navideñas, para decorar fiestas personalizadas o para hacer algún arreglo que necesitemos, estoy pensando también se me vienen muchas ideas de pronto para trabajar o para decorar en 15 años, para fiestas de 15 años según el color que tenga la quinceañera, entonces así mismo podemos trabajar en centros de mesa o también se me ocurre y colocarle a la torta alrededor, bueno se vienen muchas muchas ideas, entonces quiero enseñarles a hacer estas flores, son muy fáciles de hacer y también son con silicona caliente, quiero enviarle también un saludito muy especial a mi amiga y compañera youtubers Marcela Ovalle, ya que de ella tomé la idea de hacer estas estas flores, ella nos las enseñe a hacer más grandecitas, ella también es de mi país, de Ibagué, de la ciudad de Ibagué, entonces quiero enviarle un saludito muy especial a ella, muchas gracias, en la cajita de información voy a dejar el enlace del vídeo de ella para que pasen también y lo miren, para que miren como las podemos hacer más grandes, quedan también muy bonitas, para que pasen y se suscriban al canal, activen la campanita, le dejen un comentario, entonces un super abrazo para ella, también quiero enviarle unos saluditos a mis amigas que me dejaron ahí en comentarios que quería que la saludara, entonces a Jolly Britos, mi amiguita de Argentina, un saludo muy especial para ella, que ella está muy pendiente de los vídeos, entonces un saludo especial para ella, para Miriam Toscano, también un saludo muy especial para ella, muchos abrazos y bendiciones, Rita Ibarra de Argentina, un saludito para ella muy especial, Jolly Portillo, ella me dice que está haciendo también manualidades con silicona caliente, entonces me gustaría que me enviara también todas esas fotos, que se uniera en nuestro grupo de manualidades con estilo y pincel, para verle sus hermosos trabajos, para Amelia Martínez de México, un saludo muy especial para ella, María Elena Espinosa, desde mi ciudad hermosa de México, como me dice ella siempre, para México, un saludo muy especial, para María Elena, bueno, para Elizabeth Medina, que es del país de Argentina, un abrazo muy especial para ella, ella me cuenta que hizo una carpeta con todos mis vídeos y se la pasa reproduciendo y viendo los que les gusta mucho, entonces un abracito para ella y muchas gracias, también para Adnaloy Valtor, a ver si dije bien, Adnaloy Valtor, un saludito muy especial para mi amiguita, besitos y abrazos, también un saludito para Ángela Barrera en la ciudad de, en el país de Francia, y bueno, también un saludo muy especial para Pralado Arcoiris, no sé si se pronuncia así, si lo dije bien, ella está muy pendiente también del canal, entonces un abracito para ella y muchas gracias, para Verónica Díaz, Quiroga de México, un saludo muy especial para ella, muchas gracias, y para un mega saludo que me pide Bella Abreu, de República Dominicana, un abrazo para ella, muchas gracias por estar ahí pendiente siempre, y ahora manos a la obra. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son los siguientes, barras de silicona, vitrales de diferentes colores, cucharas, y una instalación de bombillitos LED de 10. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar la pistola más o menos 5 minutos para que nos caliente bien y nos pueda derretir muy bien la silicona, ahora vamos a conseguir según el tamaño que queramos las flores, entonces así mismo vamos a utilizar las cucharas, por ejemplo yo aquí estoy utilizando, voy a utilizar estas cucharas que son las normales para comer, las voy a hacer en este tamaño, si de pronto las quieren más pequeñas, pues ya vamos a utilizar las cucharas dulceras, hay unas más chiquitas que las dulceras también, si las queremos hacer unos botoncitos más pequeños, también si las quieren hacer más grandes, obviamente van a conseguir una cuchara más grande. Bueno, ahora vamos a acá en el centro de la cuchara, vamos a aplicar o a echar silicona, voy a echar más o menos hasta ahí, y voy a colocar otra cuchara que sea del mismo tamaño, la voy a colocar encima, ahora con un trapito para no calentarnos ni quemarnos la mano, vamos a hacerle un poquito de presión, y si necesitamos trabajarla rápido, entonces vamos a colocar en agua para que se nos inflíe rápido. Ahora, mientras tanto vamos haciendo otro pétalo acá, voy a hacer unas flores de unas rosas de seis pétalos, entonces si la queremos más grande, obviamente le vamos a colocar más pétalos, y si le queremos solo el botoncito, pues vamos a hacerla con menos pétalos, y aquí vamos a colocar la otra, bueno, entonces vamos a sacar esta, y vamos a separarla, aquí ya nos va a quedar el pétalo, miren como queda de bonito, entonces vamos a sacar seis pétalos de este tamaño, para hacer una rosa. Ahora lo que vamos a hacer es pintar los pétalos con vitral, entonces voy a utilizar aquí vitral magenta, este se llama vitral fucsia, fucsia y blanco, para que nos dé como un rosado, yo estoy pensando como para hacer una decoración para unos quince años, que en estos colores se utiliza mucho el fucsia, el azul, el aguamarina, el violeta, entonces podemos hacer, hacerle juego pintándolos con vitrales. Por favor María Camila me presta los pétalos, que los dejé como muy allá, aquí ya los tengo listos, gracias María Camila que me está ayudando en este video, aquí ya los tengo listos, los pétalos, ahora lo que voy a hacer es aplicarle vitral fucsia, acá en el centro, vamos a que nos quede como con vetas, entonces aplico primero el fucsia, luego voy a aplicar blanco, y vamos a ir integrando los colores, acá con un poquito, no necesitamos aplicar tanto, este vitral también seca muy rápido, más o menos en quince minutos ya está seco, muy importante que no dejemos secar tanto el vitral, para armar la flor, porque se nos puede abrir o caraquelar la pintura, entonces debe de estar fresca la pintura, que ya lo toquemos y no se nos venga la mano, pero que todavía esté recién pintada, porque si no, cuando le vayamos a dar la forma, se nos va a abrir la pintura, entonces trabajamos estos pétalos, todos así en estos colores, si es azul, entonces aplicamos también azul, y aplicamos el blanco para iluminar, porque estos vitrales vienen como muy oscuros, entonces para que nos dé un tono más claro, con blanco lo vamos a aclarar, si queremos hacer aguamarina, entonces vamos a aplicar verde, un poquito de azul y blanco, y nos va a dar ese tono así, aguamarina o turquesa, entonces dejamos secar más o menos 15 minutos, y de una vez vamos a ir armando la flor, para que nos quede bien, y no se nos vaya a dañar la pintura, esto es como para hacer un trabajo más personalizado, entonces así sigo pintando todos los pétalos, ya tengo estos pétalos secos, ya pasaron más o menos 15 minutos, y ya están secos, pero frescos, también se las voy a enseñar a hacer así transparentes, entonces lo primero que vamos a hacer, es enroscar el pétalo, así, para hacer el botón, vamos a enroscar, y vamos a aplicar acá, silicona, y vamos a ir enroscando, aplicamos otro poquito acá, en el borde, y vamos a ir enroscando, tenemos ahí un momentico, mientras seca, seca muy rápido, con mucho cuidado de no irnos a quemar, porque esto quema muy 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 duro, entonces, así ya nos queda nuestro primer botón, es como cuando les he enseñado, trabajar en porcelana fría, se trabaja igual, ahora vamos a arropar este pétalo, para seguir dándole la forma a la flor, entonces aquí, en la mitad, vamos a colocar este pétalo así, entonces vamos a colocarle también, silicona, acá en la mitad, y luego vamos a colocar, en este borde, para no irnos a quemar, yo le tengo un poquito miedo, a estos quemones, porque, entonces con una cuchara, vamos a hacerle presión, y con esto no hay problema, de que nos vayamos a quemar, aquí ya está listo, este lado, ahora voy a hacer lo mismo, al otro lado, y con la misma cuchara, le hago presión, dejo un momentico, que seque, y retiro, ya está dando forma, ya esto sería un capullo, vamos a colocar tres, tres en esta misma forma, aquí vamos a arropar esta parte, pero siempre vamos a colocar, en la mitad, entonces vamos aquí, a arropar esta, otro pétalo, cogiendo aquí, en este borde, que nos quede en el centro, para que nos vaya dando, la forma del arroz, entonces igual, en el centro voy a aplicar primero, así, que nos quede en la misma altura, luego, en este borde, le hago presión, acá con la cuchara, dejo un momentico, y lo mismo voy a hacer, al otro lado, ya los otros tres pétalos, si queremos hacer la flor más grande, entonces voy a colocarle, otros dos pétalos, en esta misma forma, así arropando, y luego, estos como los voy a hacer, de seis pétalos, yo los voy a hacer al contrario, los estaba colocando, en esta posición, ahora los voy a colocar así, hacia donde va la curva, o el cóncavo, si, está encocado, hacia canto, y los voy a colocar, es de esta manera, entonces lo mismo, aquí donde está la división, en el centro, voy a colocar, o en la parte de abajo, voy a colocar silicón, y voy a poner aquí, entonces ya me va a quedar aquí, con movimiento, también voy a colocarle, en esta parte, y lo mismo, al otro lado, para que me dé, un poco más de movimiento, que esto me quede acá, entonces, voy a colocarle, acá en el centro, más silicona, y voy a irle, presionando, entonces, va calentando la otra, y me va dando, un poco de movimiento, mire que ya me va a quedar, como, el pétalo caído, lo mismo voy a hacer, con este, voy a colocarlo, aquí intermedio, así, le coloco también, la silicona, en la mitad, o en la parte de abajo, y, voy colocando aquí, hago el mismo proceso, pego de los dos lados, un poquito de silicona aquí, y me va a dar el movimiento, y pego la otra acá, aquí sigo pegando, haciendo las otras flores, las que van pintadas, entonces, voy en el mismo proceso, ya estoy colocando, los pétalos que van volteados, los tres, sigo de la misma manera, dándole la forma, y aquí hice varios también, mire, de estos, de estos de colores, y también, hice varias, transparentes, también hice unos botones, con, en color azul, también en color transparente, quedan muy bonitas, voy a pegar aquí, el otro lado, y, y ya le colocamos la instalación, y se van a ver muy, muy bonitas, bueno, lo bueno del vitral, es que también es translúcido, entonces, nos va a filtrar, la luz, de la instalación, por eso, lo importante, que sea en vitral, si es en acrílicos, o en otra pintura, nos va a quedar opaco, no nos va a resaltar, la luz de la instalación, entonces, no nos va a servir, para este trabajo, y la otra, la voy a pegar acá, aquí, ya las tengo, con las luces, entonces, estas, florecitas, quedan con un huequito, por debajo, por ahí, le vamos a meter, la instalación, entonces, vamos a hacer, si queremos, podemos hacer de 10, hay unas instalaciones inalámbricas, que las podemos, que vienen de 10, o, si necesita, para un arreglo más grande, podemos hacer con instalaciones, que tengan más, más bombillos, ya eso es a gusto, de cada persona, pero mire, como quedan de bonitas, la rosada, las azules, estas las hice con estos, con esta instalación, que es de corcho, esta es para, para una botella, entonces, ya, aquí tengo la botella, y simplemente, se van a ir metiendo, las hice del tamaño, entonces, le hice en botoncito, solo de tres pétalos, para meterlas acá, que fuera del tamaño aquí, que me cubieran, pues, en la botella, entonces, ya los voy a ir metiendo, y, y ya, para que me quede una decoración, de centro de mesa, esta instalación, es con forma de corcho, aquí, donde se prende, y se apaga, entonces, se colocaría aquí, ya le colocaría, una tapita, para, para hacer un adorno, de mesa, para una fiesta, bueno, en fin, queda muy bonito, porque no necesitamos, sacar la instalación, por ninguna parte, le coloque, unas azules, y unas, transparentes, estas también, ya quedan, también así, muy bonitas, con la instalación, de colores, espero, que les haya gustado, que se animen, a trabajarlas, en casa, la verdad, que son muy fáciles, de hacer, si, si no las queremos pintar, entonces, podemos comprar, la instalación, que sea del color, que necesitemos, por ejemplo, aquí, esta, que el bombillo, es azul, pues, da el translúcido azul, y queda, muy bonita, esta, por ejemplo, sería con verde, aquí, hay otra, con fucsia, o con roja, entonces, también, dependiendo del color, las, las transparentes, también, dan, dan, el viso, que uno quiera, recuerde, también, que los espero, en mi grupo, de manualidades, con estilo y pincel, para que me compartan, todos esos trabajos, que hacen ustedes, ahí, en la primer comentario, les voy a dejar, el enlace, para que vayan, y se unan, y, a este canal, y los espero, con los brazos abiertos, y recuerda, el testimonio del alma, es el arte, en color, hasta una nueva ocasión, chao, chao.